Incluso después de décadas de intensa investigación, los océanos de nuestro mundo albergan numerosos secretos que fascinan tanto a los investigadores como a los ciudadanos comunes. En este video, presentamos un total de 5 emocionantes hallazgos que te dejarán sin palabras. Acompáñanos en un emocionante viaje a través de anomalías y ciudades hundidas. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos a nuestro viaje de aventuras. El mar del diablo japonés se traga barcos y aviones. Nuestro primer fenómeno nos lleva al Océano Pacífico, o más bien a las cercanías del Mar de Japón. Aquí, frente a la costa de Japón, se han producido una y otra vez en las últimas décadas sucesos misteriosos que aún no se han explicado del todo. En agosto, por ejemplo, un Mitsubishi A6M0 desapareció sin dejar rastro. La confusión fue causada por el último mensaje del piloto Shiro Kawamoto, quien se sorprendió al señalar que el cielo acababa de abrirse frente a él. El destino del buque Shinjo Maro Nº 10, que desapareció temporalmente de los radares japoneses en enero de 1955 y solo fue encontrado de nuevo unos días después, tampoco está claro hoy en día. Según el autor estadounidense Charles Burlitz, especializado en fenómenos paranormales, un total de nueve barcos con varios cientos de marineros a bordo, desaparecieron sin dejar rastro en el Mar del Diablo japonés entre 1950 y 1954. ¿Dónde está el Mar del Diablo? Con Kaio Maro Nº 5, el gobierno japonés envió a un barco a la zona en 1955 para llegar al fondo de lo sucedido. Pero este barco también desapareció de la escena por razones inexplicables. Curiosamente, la historia del Mar del Diablo se remonta a los años 1200. Según las leyendas japonesas, el señor de la guerra mongol Kublai Khan perdió numerosos barcos con 40.000 tripulantes en el Mar del Diablo cuando intentaba lanzar una invasión a Japón. El Mar del Diablo se extiende desde las islas Isu hasta las islas Ogasawara orientales. Tiene algo menos de 200 millas de diámetro de este a oeste y 300 millas de norte a sur. Los investigadores japoneses suponen que los volcanes submarinos o el escape de gases de hidrato de metano podrían haber provocado el hundimiento de los numerosos barcos. Sin embargo, hasta ahora solo se trata de teorías que, según los expertos de todo el mundo, no se han podido demostrar al 100%. Anomalías en el Mar Báltico Nuestro siguiente fenómeno nos lleva al Báltico. Más concretamente, al Mar Báltico. Aquí los investigadores suecos de las profundidades marinas, Peter Lindbergh y Dennis Abergh, y su equipo OceanX, se toparon con una inusual y misteriosa anomalía en junio de 2011. La formación en cuestión fue descubierta frente a la costa de Suecia a una profundidad de solo 91 metros. El hecho de que la forma de la anomalía de casi 55 metros de ancho recordará rápidamente al legendario halcón milenario de la saga de la Guerra de las Galaxias, suscitó un gran debate. En consecuencia, rápidamente se especuló con que los investigadores suecos podrían haber descubierto aquí una nave espacial extraterrestre o una estructura nazi oculta de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿hasta qué punto son realistas estas líneas de pensamiento? Las investigaciones exhaustivas realizadas con tecnologías modernas como el sonar señalaron características interesantes que parecían distinguir la formación de una formación rocosa natural. Los investigadores suecos retomaron el tema. Una supuesta escaleta y un marco cuadrado también parecían apuntar a un origen artificial. Según los investigadores de OceanX, Volker Fruchat, profesor de geología en activo de la Universidad de Estocolmo, tomó las muestras de roca traídas por OceanX y concluyó que la formación podría ser de roca volcánica formada hace varios miles de años durante una era glacial. Pero esto no resuelve en absoluto el misterio de la misteriosa anomalía. Como señaló el profesor durante su investigación, existe la posibilidad de que la anomalía pueda escoger algo artificial bajo su superficie. Para el equipo que rodea a los dos investigadores de las profundidades marinas, Peter Lindbergh y Dennis Averg, esto fue motivo suficiente para iniciar nuevas investigaciones. Sin embargo, este proyecto fracasó en los últimos años, principalmente por cuestiones de dinero, ya que no se encontraron inversores dispuestos a financiar nuevas expediciones a la misteriosa anomalía. El Museo Subacuático de Lanzarote La isla canaria de Lanzarote merece una visita no solo por su hermosa naturaleza, su apasionante cultura y su amigable gente. Además, la isla está considerada un paraíso para los buscadores y amigos de los impresionantes mundos submarinos. En 2017, el Museo Atlántico inauguró otra atracción que fue noticia en todo el mundo y dio mucho que hablar. Hablamos de un museo submarino que comprende más de 300 obras y diversas construcciones que esperan a los buceadores interesados bajo la superficie del agua. Algunas de las obras fueron creadas por artistas de renombre internacional. Según las declaraciones oficiales, las distintas obras y el Museo Submarino pretenden recordar que la civilización humana también se ha desarrollado a partir de la vida marina y que todos están sujetos a los movimientos y la voluntad del océano. Al mismo tiempo, los responsables quieren señalar la vulnerabilidad y la necesidad de proteger nuestros océanos. La vulnerabilidad de la vida humana La obra encarna nuestra vulnerabilidad desnuda ante su poder inherente y nuestra fragilidad frente a sus ciclos y su inmensa fuerza. Proporciona el oxígeno que respiramos Regula nuestro clima Y es una fuente vital de alimentos para millones de personas Continúa sobre nuestros océanos y el Museo Submarino Las distintas obras que se pueden ver en el Museo Submarino Alcanzan a veces unos impresionantes 30 metros de tamaño Se integran perfectamente en el paisaje submarino de Lanzarote Y prometen una experiencia submarina única Si alguna vez viajas a Lanzarote Te recomendamos encarecidamente que visites el Museo Submarino Una ciudad egipcia hundida A día de hoy nos fascinan las historias y los logros culturales del Antiguo Egipto Por desgracia para los investigadores La mayor parte de la antigua cultura egipcia ha sido destruida o enterrada por la naturaleza Lo más sorprendente es un hallazgo de 1996 Cuando el arqueólogo Frank Godio y su equipo Consiguieron localizar la legendaria ciudad antigua de Tonis Geracleion Y fue mostrar su existencia Entre las leyendas más conocidas que rodean a Tonis Se encuentra un relato del historiador griego Herodoto Que habla de un templo construido en el lugar Donde el legendario héroe Heracles pisó por primera vez la ciudad Dado que se dice que Heracles vivió en el siglo VI a.C. Los investigadores y expertos concluyeron que Tonis Se construyó en el siglo VII a.C. El arqueólogo Frank Godio, por su parte Supone que diversas catástrofes naturales o el cambio climático Podrían haber provocado que Tonis desapareciera de la escena Y no fuera redescubierta hasta 1996 Muchos historiadores dudaron de la existencia de la ciudad El descubrimiento de Godio causó un gran revuelo Entre los investigadores de muchos países Ya que muchos expertos dudaron de la existencia de Tonis Era Cleion durante décadas Solo con el descubrimiento de los restos en 1996 Se logró finalmente dar con la verdad Según los registros de varios historiadores Tonis era una importante ciudad del Antiguo Egipto Por la que pasaban numerosos barcos El comercio resultante Convirtió a la ciudad, según los historiadores En un centro cultural y económico de Egipto en aquella época Además de varios barcos Durante el descubrimiento de Tonis era Cleion en 1996 Se encontraron muchos otros objetos que han fascinado a los investigadores e historiadores desde entonces Entre ellos, varias estatuas de dioses egipcios Monedas de oro, estatuas de bronce bien conservadas Y decenas de pequeños sarcófagos Así que en los próximos años Deberíamos conocer más detalles emocionantes sobre el destino de la legendaria ciudad El misterio de las formaciones Yonaguni Nuestra última historia Gira de nuevo en torno a un misterio que ha preocupado a los investigadores y exploradores japoneses El lago Yonaguni es especialmente popular entre los buceadores Y los entusiastas de tiburones Porque es posible observar a los tiburones martillo en su entorno natural En 1986, mientras observas a los tiburones El investigador japonés Kihachiro Aratake Se topó accidentalmente con unas misteriosas formaciones del fondo marino Que parecían estructuras arquitectónicas Para llegar al fondo de los posibles misterios Un grupo de científicos Dirigido por el profesor universitario Masaki Kimura Decidió examinar las formaciones en detalle La investigación y las expediciones Contaron con el apoyo financiero de inversores japoneses Entre otros Las formaciones de Yonaguni se encuentran bajo el acantilado de Aracahuabana En el extremo sur de la conocida isla de Yonaguni ¿En qué consiste la formación? Según los investigadores Las formaciones están compuestas por areniscas finas y fangolitas Podrían tener varios miles de años de antigüedad Por muy interesante y misterioso que parezca el monumento de Yonaguni No debemos suponer un origen sobrenatural o artificial según varios investigadores de renombre En cambio, los expertos señalan unánimamente que las formaciones se crearon de forma natural Por supuesto, esto no cambia la fascinación que las formaciones ejercen sobre los habitantes de Yonaguni Y especialmente sobre los buceadores Curiosamente, hace unos años también se descubrieron formaciones similares en la costa noreste de Yonaguni Lo que también habla de un origen natural A pesar de la opinión unánime de los investigadores Existen movimientos en varios países Que intentan asociar las formaciones de Yonaguni Con seres sobrenaturales o con un origen artificial Entre ellos se encuentra el escritor británico Graham Hancock Que señala que muchos de los rasgos descubiertos en Yonaguni También pueden verse en otras formaciones de todo el mundo Lo que argumentaría claramente a favor de un origen artificial Una opinión con la que Hancock está prácticamente solo entre los expertos Al final del video te preguntamos a ti ¿Qué historia o qué fenómeno te atrajo especialmente? Déjanos tus impresiones en los comentarios Hasta la próxima